No sabes, para mi mujer, que sabes sentir a ver si ganas, no sabes si no te gusta mentir. Para mi corazón, que es mi amor, cuando me conocí, recuérdame las flores en San Caldeyes. Para mi corazón, que es mi amor, cuando me conocí, recuérdame las flores en San Caldeyes. Canta a ti mujer, merece mi vida y te consuelo, no te has de olvidar cuando te pierdo, no sabes cuando me has hecho feliz. Y si eres la única que me da la vida, si quieres tu bien puedes rechazarme, si no me da una duda de tu amor, pero hoy no quería equivocarte. Pregistro máximo, poco pasto, pero hoy no voy a vivir. Y que te pierdo, ¿eh? Un sueño, un sueño, un sueño, un sueño, un sueño. Es una canción, sin ingresos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios para todos!